Yo que hasta ayer solo era Era un rebelde sin causa, me gustaba burlarme de todo Besarme con una chiquilla, mientras otra lloraba en la esquina Pero a todos nos llega la hora de ser gavilano paloma Y ahora soy un simple mortal, que se muere por ti si no estás Voy a cambiar por ti, voy a cambiar por ti Estas lágrimas de juventud, las comprendes mi amor, solo tú Voy a cambiar por ti, voy a cambiar por ti Con tu espíritu cerca de mí, podré cambiar de verdad Podré cambiar de verdad, podré cambiar de verdad Si es contigo, voy a cambiar por ti ¿Quién no ha espantado a los gatos? ¿Quién no rompió nunca un pato? ¿Quién no ha pintado su nombre en la blanca y prohibida pared? En mi vida no había ilusiones, me aburrí escuchando sermones Me decían tienes que cambiar, y yo reía y pensaba es tan mal Pero a todos nos llega la hora de ser gavilano paloma Y ahora soy un simple mortal, que se muere por ti si no estás Voy a cambiar por ti, voy a cambiar por ti Estas lágrimas de juventud, las comprendes mi amor, solo tú Gracias por ver el video